Eso se llama diplomacia, decir. Los romanos lo hacían de esa forma. Así es la diplomacia. Primero se habla. Primero se derrota la mente. Y después se acaba con ellos. Redactaré la carta para Beram. Él irá como mensajero. Sí, claro que vaya. Piripasha, de todas maneras, comienza a afilar su espada.